se están intentando abrir su máquina virtual virtual voz y les sale el siguiente aviso fallo al abrir sesión para la máquina virtual en este caso estoy abriendo ubuntu pero independientemente de eso cualquier sistema operativo que estén intentando abrir y les sale este aviso les voy a mostrar cómo solucionarlo lo más seguro es que estén utilizando windows 10 y esa es la razón por la que les está saliendo ese fallo tenemos desactivada la opción para poder abrir la máquina virtual entonces veamos los pasos para solucionarlo bien aquí estamos en el computador no lo puedo hacer con el grador de pantalla porque para solucionar esto debemos de entrar a la bios entonces voy a intentar ingresar y vamos a ver el error listo aquí nos sale fallo al abrir sesión en la máquina virtual le damos detalles y aquí nos sale el siguiente error como está en inglés vamos a traducirlo entonces aquí me dice que está deshabilitado en la bios o por el sistema operativo host entonces vamos a habilitarlo desde la bios entonces para ingresar a la bios vamos a reiniciar nuestro pc si no saben cómo ingresar a la bios le voy a dejar un video por aquí pero debemos reiniciar nuestro equipo y en mi caso es con f2 entonces le doy reiniciar y oprimo la tecla f2 hasta que ingrese a la bios bien ya estoy dentro de la bios si a ustedes les aparece una bios diferente deben intentar guiarse esta opción en este caso a mí me sale de esta forma entonces voy a entrar aquí a la pestaña mid y aquí me voy a ir a la primera opción advanced frequency settings le doy clic ahí y ahora voy a pasar a la pestaña advanced settings perdón advanced cpu settings ahí doy enter doy un clic y luego pasamos a la pestaña svmode svmode entonces van a intentar guiar esta opción dependiendo de la bios como les aparezca a ustedes van a dar clic ahí y aquí van a habilitarla está en listable vamos a colocarla en enable damos clic en enter y ya la tenemos habilitada ahora lo que vamos a hacer es guardar los cambios nos vamos a la pestaña save y exit guardar y cerrar damos clic nuevamente ahí en cerrar y guardar le damos clic en sí y va a reiniciar nuestro equipo entonces voy a pasar al grabar de pantalla para que se lo vean bien desde la pantalla mucho más cerca listo ya hemos habilitado la opción desde la bios una vez hecho esto debe resolverse el problema entonces vamos a ingresar nuevamente a nuestra máquina virtual le damos clic en sí y esperamos que ahora bueno acá ya inició vamos a darle iniciar perdón y debe de iniciar sin ningún problema y sin salirnos este error ya que habilitamos la opción en windows 10 listo ahí no nos ha salido ningún error y ya tenemos nuestra máquina virtual vamos a esperar otros segundos sin ningún problema y me está iniciando ubuntu y con esto solucionarían ese pequeño problema espero que ustedes también les haya iniciado su máquina virtual en llegado de cualquier duda por favor déjenmelo saber en los comentarios sé que van a haber muchas dudas por lo que bueno acá ya me sale en configuración de punto que la voy a hacer ahorita porque las opciones no van a ser igual en subidos a la mía entonces cualquier cosa me hacen saber en los comentarios y apenas le da el mensaje en ocasiones me demoro en contestar porque son muchos mensajes los que me llegan pero apenas les pueda contestar les colaboro con el tema bien amigos muchas gracias por haber visto el vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo videotutorial chao 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 ya